Tu música de bandido. Reasta la muerte, oíste, cabrón. Viste Torre y Sabana donde se crían demonios, donde se crían soltados, donde se crían hijo de la gran puta. Este es pa' 2027 en la prisión y en la calle. Los toitos cablos y te dan pedichos. Caminando por el caserío. Llevo el chamaquito con los panaminos. Las pistolas enganza por cero. Yo mismo confío en los paquetes de Craper y con casa de mi tío pa' perder el trabajo y el dinero ya está movido. No sabe qué es un endogro, por lo menos creo eso. Mi primera corta fue una mitad de hueso. Después tuve una pre-infil FN hasta que compré mi primera glove. Un par de cada tiro que se los me regaló. Ya ven y empecé a hacer mesa. A ella fue le gustó comer pelicón en el deca. Me pedí ayuda a mí, me gustaba matar gente. Yo me ganó los míos y quería un corcho permanente. Contaron a J. Wabi como lo lloré. Triste lo velamos y lo enterré. Amén. Al que lo hice frente de la casa de los pedidos. Porque los maté me dijeron que no era él. Puñeta. Me jodieron al mago y me fijé. Valle días pasaron, casi no nos me acosté. Setenta hora en el monte sin dormir y sin bañar. No me cansé saliendo del carajo de su casa a lo estrellí. Que no me explota un asesinato. Si ves algo raro. Miquitos me voy en desacato. Que hagan su trabajo y que me busquen. Yo les corro un rato. Estoy haciendo chavos por la cona de los aparatos. Los tiros subiendo, los tickets bajando. Y yo contando a las baby y llamando. Se enteraron que estoy coronando. Estoy en la Gucci con los diablos. Todo el mundo bastando. Con todas las pistolas encima como si estamos robando. Están listos de amantes que los tiros llegaron a Nubia. El que estoy pegando dice que corono. Estoy aquí pedido de reglas zumbro. Oye pa' que entiendas. Prendí ese de oro a la cona y llamando que corones. Un milo por a todo el mundo ya le chade. Este mañana hacemos lo mismo traves. Cada veinte treinta. Haciendo William el Foxtrot y Donna en Edelka. Por ahí viene la maker medica. No ya está cerca. El perico estoy de puta. Los gringos haciendo mueca. En el canto mío a la poli nos metes cerca. Un win. Un win. Un win. Un win. De treinta pa' este rip. Te frenamos en Uber. Y te prendemos y pa' ir a ti. Los estatales están oyendo y federal. Investigando que el gato es capeando. Estás herido. Lo tengo sonando. Y los granos hacen lo que sea que yo diga. Ahí viene Marabona. Lo marcan dos. Piso de la pelota Marabona. Arranca por la brecha. El genio del fútbol mundial. Y es el tercero. Tocar por la borrucha que siempre Marabona. Genio. 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 ¡Qué lógico! ¡Qué terrible eso viviste! ¡Para dejar el chavino tanto inglés! ¡Para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 2!